Hola, soy Heidi y estos son los tutoriales de losmarcianosllegaron.com Hola a todas, bienvenidas. Hoy les voy a enseñar una puntada muy sencilla que es la puntada recta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducir la aguja, aquí les muestro. Poco a poco, esta puntada se llama así, lleva ese nombre porque lo que haces es hacerlo lo más recto posible. También se llama Irván. Aquí les muestro. Introducen la aguja en la tela donde vayan a coser. Aquí lo halamos, así de a poquito. El hilo me quedó un poquito largo y aquí casi ya, ya quedó. Y fíjense, quedan las puntaditas, ¿no? Esta puntada parece mentira, es la más sencilla, pero con ella podemos jugar. Ya les voy a mostrar cómo, ¿no? Puedes jugar con la longitud de la puntada y con la separación que ella tiene. Entonces, de esa forma puedes utilizarla de diferente forma, ¿no? Tanto para fijar que fue la finalidad con la que se hizo esta puntada, como para hacer diferentes diseños, que fue lo que yo realicé en los últimos proyectos de estas semanas, ¿no? Entonces, bueno, aquí te muestro. Vas metiendo poco a poco y fíjate, queda un poco más juntita. Aquí te voy a mostrar mejor. Halamos el hilo y ahí está, ¿ves? Quedan más cercanas las puntaditas y puedes trabajar diferentes proyectos con ellas. Y recuerda, crea y diviértete. ¡Nos vemos!